Estamos en Molins de Rey, un municipio muy cerquita de Barcelona. Estamos en el restaurante Diana. Es un restaurante de unos seguidores que tienen en sus menús muchas de nuestras recetas. Hoy vamos a visitarlos. Hola amigas y amigos, hoy no vamos a hacer ninguna receta. Estamos en el restaurante Diana de Molins de Rey, que es de unas buenas amigas nuestras, suscriptoras y seguidoras de nuestro canal. Y ellas hace muy poquito tiempo que han abierto, hace un mes, pero están consiguiendo tener mucho éxito y hoy las hemos venido a visitar. Ella es Berta, que estudió como maestra pastelera y que en la actualidad ejerce también como chef de cocina. Ayudada por su madre Marta, que es la jefa de sala. Y entre las dos, llevan con mucha ilusión y compromiso las riendas del restaurante Diana. Este negocio lo vieron recientemente y elaboran muchas de nuestras recetas del forner de leña. Hoy vamos a probar algunos de sus platos. Nos mandaron un correo diciéndonos que hacían muchas recetas nuestras y que Berta, la hija de Marta, hacía mucha pastelería y que había empezado cuando nosotros empezamos con nuestro canal. Tenía 8 o 9 años, le gustaba la pastelería y hoy ya está al frente del restaurante. Yo que soy muy sopero, de primer plato he pedido escudella, que es el típico cocido navideño que se come en Cataluña. Yo he preferido unas alubias con chipirones, que realmente estaban tan ricas como las que comemos en casa. De segundo, yo he tomado lomo a la naranja y Carmen un filete ruso con salsa de tomate. Estaba todo muy, pero que muy bueno. Y de postre, hemos comido tarta tatén de manzana los dos. Y aquí tenemos a nuestra jefa, la jefa pastelera, que se ve, estamos con Berta. Que se ve que aprendió ya cuando era muy jovencita con nuestros vídeos, porque tú hace mucho tiempo que nos seguís, ¿verdad? Sí, de hecho yo empecé con la coca de San Juan. Ah, mira qué bien. Sí, hace años empezamos con la coca de Yardones. Muy bien, muy bien. Y a partir de ahí, entonces, la carrera que hiciste fue estudiar, estudiar pastelería en el Hoffman. Y en la Schop. Y aquí tenemos una pastelera que se ha puesto al frente de un negocio que seguro que les irá muy, pero que muy bien. Lo llevan ella, su madre, bueno, es de la familia, ¿verdad? Sí, sí, todo en familia, todo queda en casa. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué proyectos tenéis para estas fiestas de Navidad? Bueno, sobre todo estamos ahora con los pasteles especiales de Navidad. Estamos haciendo mini roscones para estrenar de aquí un par de semanas, mini panetones, troncos de Navidad. Y bueno, ya vamos sacando escudellas, cosas así para Navidad, cenas familiares, cenas de empresa. La verdad es que hemos comido y hemos comido de maravilla. Unos platos guisados, porque ahora también no solo hace pastelería, sino que también quiere hacer la cocina. Y lo hace, pero que muy bien. Muchas gracias. Pues nada, te deseamos muchísima suerte, te deseamos a todos y esperemos que cuando volvamos ya esto esté viendo en poca. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.